Así que puede ser que este sea el vídeo más alternativo que veas de Casa de Corp año 2024. Oye, me ha parecido una idea muy chula. Esto solo es el exterior. Vais a visitar todo con nosotros. La primera impresión o la impresión que me llevo de todo el día es que me está encantando este Casa de Corp 2024. Quizás sea porque... Por eso he preparado un programa en el que te lo enseño con todo detalle. Te sigo dejando con este stand tan bonito. ¡Gracias! Un gatito de eso de ella que sabe del Palacio de los Años y de un montón de cosas. ¿Cómo le gusta meterse conmigo con estas cosas? Pues sí, Dani, el Palacio de la Trinidad fue construido en 1928 y es espectacular. Bueno, vamos a hacer una visita. Hemos quedado con un montón de personas, de conocidos. Queremos saludar a mucha gente. Así que puede ser que este sea el vídeo más alternativo que veas de Casa de Corp año 2024 porque iremos grabando todos los ambientes que podamos. Del que se pueda te daremos información y del que no verás unas imágenes impresionantes. Disfruta con nosotros de esta visita a Casa de Corp. ¡Gracias! 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 Estela, esta es la edición en la que más exterior hemos visto, ¿no? Sin duda, para mí es el edificio más bonito de todos los que he visitado. Efectivamente, al tener tantas zonas verdes y tantos jardines, hay muchísima inspiración tanto de exterior como de casitas prefabricadas, piscinas, cocinas de exterior y muchísimo mueble de jardín. Pero es que los jardines son preciosos, el paisaje es espectacular. Solo para muestra un botón, mira la cascada que tenemos aquí detrás, que chula. Y yo me quedo con la pasarela, que es la zona por donde tú salías. La de la piscina. Sí, que están las baldosas. Muy bonita. Estamos acostumbrados a ver como hierba entre las baldosas, pero agua corriendo. Oye, me ha parecido una idea muy chula. Estos son los del exterior. Vais a visitar todo con nosotros, es como que nos acompañéis. Por favor, Dani, grábales unas imágenes de estos jardines, que están preciosas las rosas. ¡A la orden! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo dudo! ¡ontinuamos la visita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos a mitad de un día normal, así que lo clásico será que alguien se cuele por dentro. Pero ahora que parece que hay poca gente, quería enseñaros un poco toda la esencia del lugar y quería empezar por lo que parece menos importante, pero más importante. Es el suelo. Está hecho con el mismo material que vemos los cuberteros de nuestras cocinas. Y esto es algo que me ha llamado bastante la atención. Aquí vemos la madera oscurita que vemos muchas veces en Logal en nuestros cuberteros. Y nos decían que está hecho con una máquina de corte que tarda casi 45 minutos en hacer cada pieza. ¿Y por qué un suelo de madera? Esto es de locos, ¿no? Dentro de una cocina hacer un suelo de madera. Bueno, es que estamos en un palacio y quieren recordar la esencia de los materiales. ¿Cómo arranca todo? Arranca con la madera y nos explicaban que este espacio quiere evocar ese recuerdo. Me voy a colocar aquí el micro para tener las dos manos libres. ¿Os acordáis, no? Antiguamente se tenía siempre toda la vajilla, todo el menaje estaba a la vista. ¿Cómo reinterpretamos esto? Ahora ya sabemos que a la vista no puede estar porque se nos llena de polvo, se nos mancha, no llegamos. Pero ¿qué ocurre si se diseñan unas vitrinas grandes que sean móviles, que te dejen acceso a lo que necesitas, pero que también te permitan verlo? Este cristal noir, que lo hemos visto en tantos programas cuando utilizamos las vitrinas, difumina el interior, pero a la vez deja apreciar cada detalle. El perfil de iluminación, que también hemos visto tantas veces con los serrajes, que nos permiten cambiar y modular cada una de las zonas. Los estantes en la parte superior, que esto también lo hemos visto muchísimas veces en otros programas con la iluminación en la parte de atrás. Retroiluminados. Creo que es el toque de iluminación perfecto para la tarde o para la noche dentro de la vivienda y que no moleste. Lo voy a dejar así cerradito porque a mí me gusta mucho. La cocina, tanto la isla como el frente, es una cocina que viene con nuestro cajón zócalo. Te lo enseño por aquí, por el lateral, que yo creo que se ve mejor. ¿Qué es el cajón zócalo? Una innovación de Santos. Nunca se habían visto cuatro líneas de cajón en un mismo mueble sin tener que ser tan grande. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya en el taxi de camino al hotel, vaya experiencia más chula. Este año todo el mundo con lo que nos hemos encontrado, Estela, dicen que es la edición más bonita. Yo creo que tienen toda la razón. Sí, hemos tenido la oportunidad de charlar con varios compañeros, incluso con personas encargadas de organizar Casa Decor. y les hemos dado la enhorabuena de corazón porque para mí, sin duda, el edificio más bonito de todas las ediciones que hemos podido visitar, el más completo en cuanto a luz, espacios estancias etcétera, y bueno muy contenta de haber venido un año más Qué guay, felices de haberlo podido compartir con vosotros y aquí queda nuestra visita en Casa Decor 2024 espero que te haya gustado, dime en comentarios cuál ha sido la pieza que más te ha llamado la atención, a ver si coincide con las nuestras, y nos vemos en el próximo vídeo, familia, adiós Adiós